de la bodega electoral número 2 que va a ser abierta en unos minutos. El ex candidato presidencial Salvador Narrala asegura que tiene videos donde se muestran los procesos fraudulentos desde el Tribunal Supremo Electoral. Anoche, anoche, aquí en la bodega electoral número 2, nuestra observadora ingresó y se dio cuenta que cajas conteniendo actas que debían pasar a una revisión estaban abiertas y habían sido violadas secretamente dentro de la bodega y por lo tanto a nosotros no se nos convocó para que fueran abiertas, no se nos dijo que se iba a hacer, estábamos esperando para que nos llamaran a hacer, llamamos a los señores del Tribunal Electoral y no dieron ninguna explicación. Hasta ahora nos van a dar las explicaciones, nosotros tenemos fotografías y videos, videos que incluyen personas que estaban dentro de la bodega haciendo actos que no corresponden y que tendrán que justificar los miembros del Tribunal. Yo hago un llamado en este momento a los partidos Liberal, PINU y Libre para que se pronuncien al respecto porque en las bodegas, en la bodega número 2 hay una buena cantidad de cajas que han sido abiertas para modificar resultados con los cuales las posiciones de los diputados que actualmente publican los medios de comunicación van a cambiar en beneficio de algunos y en perjuicio de otros candidatos que están participando por los diferentes partidos. Por esta inconformidad de varios sectores, según el magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, ha recibido amenazas a muerte según lo indican informes de inteligencia. ¿Por qué? Porque tengo los informes de inteligencia donde me dicen que hay varias personas que tienen una motivación bien grande para atentar contra mis personas por las acusaciones que se están haciendo. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos sostiene que no se han alterado los resultados. Se están investigando incidencias. Si yo tuviera fe de que hacen falta votos o que le están cambiando los votos a alguien, lo diría, y ya lo hubiera dicho. Y de todas maneras, mi papel de observador es registrar todo. El llamado es de que todas las personas interesadas o que tengan dudas, que expresen sus dudas en forma oficial y de acuerdo a la institucionalidad del Estado. Estar generando noticias falsas no vale la pena y nos afecta a todos. Nosotros hicimos un muestreo rápido de los actos de cierre en las primeras dos horas del proceso y la tendencia que nosotros detectamos es la tendencia que actualmente se mantiene. Entonces quiere decir que nadie está alterando resultados. Según Salvador Narrala, las autoridades del Tribunal Supremo Electoral le demandaron presentar estas pruebas ante la Fiscalía de Delitos Electorales. A criterio del presentador de televisión, el Ministerio Público no tiene institucionalidad, por lo que advirtió buscará otras instancias. En Notifides le invitamos a fomentar la cultura de la vida con Cámara de Moisés de León, informó Evelyn Molina.